Tercera Fericambio, un espacio de intercambio de productos y saberes, charlas y mates, en el marco de los festejos por los 45 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tercera Fericambio, jueves 28 de abril, frente a la Biblioteca Juan Filloy, campus de la Universidad. Organiza Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Universidad Nacional de Río Cuarto. Municipalidad de Río Cuarto. Y Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Universidad Nacional de Río Cuarto.